Fíjate bien, fíjate bien chicos de segundo de secundaria. Hoy terminamos nuestra unidad 12. Are you ready? We're going to be writing and speaking. Quiero dar un agradecimiento a Richmond por permitirme usar sus materiales tan padrísimos de Yes We Can. Vámonos a nuestro encuadre. Recuerda que estamos en la unidad 2 que es Performing a Play que tiene que ver con obras de teatro. En nuestra práctica social de lenguaje vamos a leer obras de teatro breves. Nuestra lección 3, Writing and Speaking. Tu aprendizaje, esto es súper importante. Participa en lecturas dramatizadas en un ambiente lúdico y literario. Y hoy vamos a hacer nuestro producto que es una lectura dramatizada. Recuerda siempre el objetivo de nuestra clase que es participar en lecturas dramatizadas para el día de hoy. Are you ready? Let's start. Aquí tenemos una sección de Digital Learning en tu libro donde vas a poder ver cómo hacer las anotaciones para una obra de teatro. Todas las indicaciones. Entonces está muy padre que la sigas. En la descripción del video también te voy a poner el enlace. All right? We're going to start with an activity. We're going to have a game. Remember body language vocabulary? Yes? Let's see. Look, from one to seven. Quiero que anotes del uno al siete. Me vas a ir poniendo qué significa cada uno de estos dibujos relacionados a body language. Okay? Number one. Ready? Let's check. Here we have angry. Yes! Very good. Excellent. Okay. Number two. Are you ready? What is this? You have it? Yes, we have come here. Excellent. Very good. Come here. All right? Then pay attention. Number three. We have... What is it? You have it? Confused. All right? Excellent. Very good. Repeat with me. Confused. Very good. Let's go to number four. What does this mean? You have it? Yes! Go away. Repeat with me, guys. Go away. Perfect. The next one. We have number five. What does this mean? Remember? Remember? You write it down. Let's check. We have everything is okay. Everything is okay. Yes! Very good. The number six. We have... What does this mean? Remember? Yes! Very good. We have... Be quiet. Repeat with me. Be quiet. Perfect. And the last one. Right? We're going to have... How do you call this? Yes! Very good. We have... Scared. All right? Repeat with me. Scared. Muchísimas felicidades, chicos. Vamos a continuar ahora con la sección de writing. We have our project. Let's see. On our book, we have the instructions. Y en esas instrucciones nos dicen que vayamos a esta página, www.dramanotebook.com, place for kids. Ahí tú vas a poder encontrar una gran variedad de obras de teatro. Pero tú puedes escoger una de tu libro para poder hacer el producto. Es lo que hice yo y te lo voy a presentar cómo se realiza, paso a paso. Entonces, yo he escogido en nuestro libro, la obra de teatro, The Mouse and the Lion. All right? Y aquí dice, name of the play. ¿Cómo se llama la obra? Here we have... The Mouse and the Lion. It's on page 23. Genre. We have a comedy. All right? Remember the genres? Main character. Who is the main character here? We have the mouse. Ahorita lo vamos a leer y van a ver por qué es el personaje principal. And the secondary characters. We have the lion and the mom of the mouse. All right? And the target audience. Adults and children. Esta obra de teatro puede ser para los dos, para niños y adultos. Una vez que ya escojas tu obra de teatro, una vez que ya tengas bien definidos los personajes, te vamos a pedir que vayas a escoger un personaje. En este ejemplo que voy a hacer, yo voy a escoger los tres. Pero tengo ayuda, ahorita vas a ver. Entonces, por ejemplo, my character is going to be the mouse. Yo aquí tengo que tener muy claro cuáles son las expresiones del ratón. Entonces, va a ser así como un niño chiquito. El lenguaje corporal va a ser así como muy rapidito. La entonación también. Después tenemos the lion. Sus expresiones faciales van a ser como más toscas, la voz más fuerte, el lenguaje corporal más agresivo. Y tenemos mom's mouse, la mamá del ratoncito. Entonces, ella va a ser así como más finita, sus facciones más dulces, su lenguaje corporal más tranquilo. Y ya estamos listos para ahí hacer nuestra lectura. It says, product step number three. Now it's time to perform the theater play you selected with your group. Lo puedes hacer, aunque ahorita no tengas así como tu grupo, lo puedes ir haciendo tú individualmente. Before you perform, it's a good idea to practice your play with your team several times. Practicala muchas veces. Si te grabas, es todavía mejor. Remember to use appropriate intonation and body language when performing your play. Subir, bajar la voz, el lenguaje corporal es muy importante. Take turns presenting. Be respectful when another group is performing. Esto es en el caso de que estén en el salón de clases para que tengas respeto cuando los otros están participando. So, you can also give feedback and comments about the plays your classmates performed. Aquí es importantísima la retroalimentación. Entonces, al final de la obra de teatro me puedes decir qué tal lo hice y después que te digan a ti qué tal lo hiciste. Y de esa forma vas a ir mejorando una y otra vez. Mom, I'm so hungry. Let's go find some food in the jungle. You go. I'm busy, but watch out for the other animals. They may be hungry, too. Okay, Mom. Ah, there are some sunflower seeds. I'll eat a few and then take some home. Roar. Who's that? It's me, lion. And I'm hungry. Well, you're in luck. There are lots of sunflower seeds here. Sunflower seeds? I'm the king of the jungle. I don't eat sunflower seeds. ¿Qué creen que es lo que el león se quiere comer? El ratoncito le está ofreciendo semillitas de girasoles. ¿Ustedes creen que el león se quiera comer eso? Let's see. Here we have. So, what do you want to eat? Anything that moves, including mice. But I'm so small, you won't even know I'm in your stomach. Better than nothing. Please, lion. I promise, if you save me, I'll make it up to you someday. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. That's the best laugh I've had in ages. Just for that, I let you go. Oh, thank you, lion. Sunflower seeds? Roar. Hace un tiempo, y el león dice, I'm the king of the jungle. Nobody messes with me. When animals hear me, they run away or hide up a tree. Y en eso que lo atrapan al león en una red. Oh, no, I'm stuck. Help. What's that strange roar? Is that lion? Help me. It sounds like he's saying help. But his lion, does he really need help? Help. Oh, my. Come in. Oh, lion. What happened? I got caught in this net. I'm dumb. The hunters will return any minute and turn me into a rock. Perhaps I can help. Lo atraparon al león. ¿Cómo crees que el ratón lo va a ayudar? Recuerda que el ratoncito le debió un favor al león porque no se lo comió. Y en ese momento, el león se sintió muy fuerte y poderoso y le dijo, ¿tú cómo me vas a ayudar? ¿Cómo creen que lo va a ayudar el león? ¿Cómo crees que el ratón lo va a ayudar? Here we have. Oh, mouse, I wish you could, but you're so small and weak. I may be small and weak, but my teeth are big and strong. Sí, y empieza a comer toda la red. So you have a lovely smile and I can chew through the net. Watch. Y se empieza a comer todo. Ouch, let's go. What a good decision that was to save your life. Qué buena decisión de haberte salvado la vida. Nunca sabes a quién ayudas, en qué momento te puede ayudar. ¿Qué te pareció esta obra de teatro? Así tú vas a hacer la tuya y la vas a presentar. Recuerda que puedes grabar. Puedes hacer tus personajes para que te sientas como en sintonía con el personaje. Y una vez que la presentes, es súper importante que hagas una evaluación. Ya vimos obras de teatro. Hablamos sobre el lenguaje corporal. Hablamos sobre lo que se necesita para poder estar desarrollando una obra de teatro. Todas las direcciones del presente continuo para estar escribiendo lo que está pasando en el momento. Ahora viene una parte muy importante. Que tú puedas evaluarte. ¿Cómo hiciste esta lectura dramatizada? Vas a completar. Uno, number one, I'm unable to do it. De plano no pudiste hacerlo. Two, I can do it with many difficulties. Lo pudiste hacer, pero con muchas dificultades. Three, I can do it with some difficulties. Pude hacerlo con algunas dificultades. And number four, I can do it very well. Entonces, te vas a ir evaluando. Tenemos seis criterios de evaluación. I understand stage directions in the play. Entiendes las direcciones. Por ejemplo, cuando se ríen. Cuando tienes que hablar más fuerte, etc. Puedo identificar el género de la obra. Number three, I can identify the audience of a play. Puedes identificar la audiencia que está dirigida. Number four, I use appropriate language when performing my play. Use el lenguaje adecuado cuando estaba haciendo mi obra de teatro. Number five, I use intonation and volume to create effects. La intonación y el volumen para hacer más efectos. And number six, I can identify main and secondary characters in a play. Puedo identificar los personajes principales y los secundarios. Si todo eso ya lo pudiste hacer, fuiste capaz de hacerlo, te vas a poner número cuatro en cada una de ellas. Con esto terminamos, chicos. Recuerda que tú puedes comunicarte en inglés. El inglés es fácil, es divertido, te es útil. Y hacemos un agradecimiento a Richmond por permitirnos usar estos materiales tan padrísimos de YesWeCamp. Yo me despido con la frase que tanto me gusta de Jim Quig. Si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. Mi nombre es Cristina Mauricio y recuerda, fíjate bien, fíjate bien.